Siéntese sea tan amable en esta hora Ahí sentados vamos a cantar en esta hora en el orden Eso Eso Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Y en santidad y amor Padre solo a ti lo ofrezco Mi vida y mi corazón Y te mostro en tu presencia En adoración Señor Jesús Oh Señor Jesús Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria Hola, la hora y honor Señor Jesús Hoy Señor Jesús Recibe Señor en esta hora de luz Oh, recibe Dios Toda la gloria La hora y honor Toda la gloria La hora y honor Aplaudamos su presencia Durante estos días que oraba el Señor para que nos dijera desde qué punto de vista quería que escuchara la palabra El Señor me trasladó a vivir momentos muy especiales y es mi deseo transmitirle lo que Él simplemente ha puesto en mi corazón Y si usted y yo nos damos cuenta lo que tenemos en estos momentos en nuestras manos El libro que usted acaba de abrir en estos momentos es el resultado de muchos años Es el resultado de mucho trabajo Es un resultado de mucho estudio Y nosotros en esta tarde lo tenemos Y me gustaría en esta hora en el nombre de Jesús simplemente hablar de la Biblia Si usted y yo Hemos leído la Biblia nos daremos cuenta Que desde el principio El Señor se interesó por tener Una comunicación con el ser humano Y si nosotros recordamos por allá Abraham Recordaremos que este hombre vivía en Ur de los Caldeos Una ciudad próspera Una ciudad grande, un gran centro comercial En el cual había toda clase de riqueza Y en el cual muchos de los personajes que vivían en ese lugar se dedicaban a la creación de dioses Abraham no era una excepción entre ellos Abraham también era una persona que trabajaba en eso Su padre comercializaba esa clase de dioses creados Pues ellos lo veían de esa manera Pero en una ocasión se interrumpió la vida de Abraham En un momento cualquiera Cualquier instante de su vida Escucha de repente una voz Del silencio más profundo De la vida más normal y monótona que podría vivir un ser humano De repente aparece una voz Una voz tan especial y tan profunda Que realmente Sinceramente lo que decía Pues dejaba algo que pensar De pronto Si ya nos dijera Para donde nos vamos Si dijera cual era el futuro Pero simplemente Sabores de Abraham Sal de tu tierra y de tu parentera A una tierra que yo te mostraré Parecen palabras bonitas que nosotros hoy las leemos en la Biblia Pero permítame meterme en el papel de Abraham y decir Bueno y para donde vamos Que esta pasando Que es esta voz que esta hablando Y seguramente cuando escucha esa voz Regresa a su casa Y esa voz le hacía eco en su corazón Abraham sale de tu tierra y de tu parentera ¿Qué se le pasaría por la mente? Pues la Biblia no me lo dice Lo que si sé es que Abraham obedeció Y no tenía un libro para que le recordara la promesa Solamente una voz aquí en la mente que escuchó Te voy a llevar a una tierra especial No tenía nada que alimentara su fe Solo su corazón atendía esa voz Y como que se quebrantaba y decía ¿Qué hago? Y dice el texto sagrado Que por la fe Abraham Odió la voz y obedeció Y salió a recibir la tierra que recibiría prudencia Sin saber a donde iba Y por la fe Abraham vivió como extranjero En la tierra prometida En tiendas con Isaac y Jacob Con herederos de la misma promesa Porque esperaban una ciudad Una ciudad especial Cuyo arquitecto y constructor Es el señor de la gloria Así que a mi me da a entender Que Abraham lo único que hizo fue creer Y seguramente cuando salen de su casa En su transitar Algunos de los que con los que salió Preguntarían para donde vamos Y Abraham no tenía una respuesta Solamente recordaba las palabras No tengo No me pregunten No lo sé Pero yo escuché una voz Que me dijo salga de aquí Y esa voz fue tan especial Que cambió el rumbo de vida De aquel hombre y su familia Creo que esa voz era especial Nadie ha hablado como él Es especial Y desde entonces Abraham comienza a vivir Experiencias con Dios Pero solo lo recibía Solo lo oía Y de pronto cuando tiene a Isaac Le dice mira Isaac Yo escuché la voz de Dios Y me trajo aquí Ahora tú vas a creer en esa voz Isaac no tenía un papel escrito Como para decir quién será Solamente confiaba en el Dios de su padre Y luego empezaron los otros Y por eso Dios se presentaba Como el Dios de Abraham Isaac y Jacob Porque todo era oral ¿Quién eres tú? Yo soy el Dios de su padre Y habrá Al que me promete Él dice Ah, sí El de Jacob Es interesante Porque estos hombres Determinaron Seguir adelante Y permítame decirse De esta manera Cuando tiene usted Un aval escrito Y tiene algo Que a usted le diga Bueno yo voy seguro Se va tranquilo Pero ellos solo tenían una voz Y con eso fue suficiente De tal manera Que Dios comienza Y determina De que Ahora hay una necesidad Y es que No pueden pasar los siglos Sin que la gente conozca Oiga Moisés Estamos Y termina una guerra Con Amalé Y le dice Moisés Me hace el favor Y escribe Para que esto No se olvide jamás Para que recuerden Como Dios les dio la victoria Y entonces comienza a escribir Y unos capítulos Capítulos adelante En el lexo El Señor le da la ley A Moisés Así que ya todo Pasó de rolar Ahora lo ha escrito Y a partir de ese momento El pueblo judío Comenzó a explicar La ley de Dios A través de nebotecnias Y la repetición En el hogar Y en sus casas Y cuando salía El niño La niña El padre de familia Acogía a su muchacho Y la madre de familia Acogía a su niño Y empezaba a explicarle Mira tú no viviste eso Esto Pero estuvimos 40 años En el desierto Y cuando tuvimos Ambra El Señor Nos dio comida Y cuando hacía mucho calor Había una nube arriba Que nos protegía Y en la noche Con el frío Había una coluna Y dije Nos estaba dando calor Un pueblo se reventó Contra nosotros En alguna ocasión Pero el Señor Los destruyó Con mano poderosa Hijo mío Quiero que aprendas Que entiendas Que tienes que amar Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y escucha Él es único En este momento Y claro La civilización Que crecía Al menos crecía Con algunos valores Determinados Por sus padres Los materiales Fueron evolucionando A medida que pasaba El tiempo De pronto Al principio En tabillas Y después En papiro Y fue pasando El tiempo Y luego De pronto La australia Y luego El pergamino Y poco a poco Todo lo que se empezó A escribir Comenzó A recopilarse Y cuando Dejar claro Que era la voz De Dios Y comienza A desarrollarse La palabra del Señor Como que Dios El reino El reino De los cielos Se ha acercado Que bueno Que Lucas Se puso A investigar Como era la cosa Inspirado Por el Espíritu Comenzó A escribir Y seguramente No sabía Con que propósito Lo hacía Lo único Que decía Esto lo tiene Que saber Alguien Y me encanta Que Lucas Se adoptó Lo que fuera Doctor Porque es El único De los evangelios Que comienza A hablar Desde Zacarías Y me comienza A decir Que su esposa Era Estel Y era una anciana Y él también Y por allá Me empieza A contar Como ocurrió Lo de María Y entonces Comienza A desarrollar En el capítulo Uno Todo lo que pasó Y como que Cuando encuentra Que aquella mujer Anciana Y Estel Tiene un varón Tiene un hijo Y que aquella mujer Por obra del Espíritu Santo Fue generado Algo ahí Él como doctor Se detiene Y vamos a ver Que respuesta Nos da Como doctor Pero resulta Que en ese momento Esa cualidad De doctor No le daba Para explicar Lo que estaba Ocurriendo Una mujer Estel No puede dar Y no puede dar hijos Una mujer Que no haya estado Con hombres No puede tener hijos Así como yo Soy doctor Les voy a dar Explicación Y en el capítulo Uno Versículo 37 Dice Porque nada Es imposible Para Dios Para Dios No hay explicación Todo lo puedo explicar Me encanta Que hermoso Si me amáis Guardar mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y yo daré al Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Después del mundo No puede ver Recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque vive con vosotros Y estaré con vos Y estará en vosotros No dejaré huérfano Volveré a vosotros Mi pan les dejo Mi pan les doy Chorando Y con el mundo Iglesia No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Y Juan Inspirado por Dios Comienza a escribir Todo esto Que todavía De pronto No había circulado Por allá Solamente estaba El rollo Del antiguo testamento Y ya se había traducido Al griego Pero ellos Comienzan a escribir Después de que comienza La persecución Contra los cristianos Las sinagogas Se trasladaban Debajo de la tierra Y cuando estaban Debajo de la tierra No importaba Allí se llevaban Sus pergaminos Y sus rollos Y allá debajo Cantaban Cánticos al Señor Y allá abajo Se abría el rollo Y allá abajo Seguían predicando Lo que el texto decía Yo me pregunto En esta tarde ¿Qué tenía ese texto? Para que pusieran Su vida Para que pusieran En juego Su salud Y para que Aunque tuvieran Todo en contra Siguieran haciendo Siguieran leyendo Siguieran creyendo Algo tenía De especial Esas palabras Alguien puede aplaudir Su nombre En esta hora No hay explicación Para eso Ven acá Si tú niegas A tu Dios Te salvamos De la vida Pero segundamente Para aquellos mártires Se les pasaba Por la mente Todas las tardes Que estaban De abajo de la tierra Hablando del Maestro Y diciéndole A aquellos tranquilos El Señor Vino nos ayudará Nos dará Vea La Biblia O el texto Aquí nos dice Que nos va a estar Con nosotros Y cuando le hacen Esa pregunta La conciencia No se puede quedar Callada Y comienza a decir Toda mi vida He servido a Dios ¿Cómo voy a negarlo Ahora Si con él he vivido Los mejores momentos De mi vida Y morían A causa De lo que creían Daban su vida Todas las generaciones Sobrevivieron Manteniendo Unos pocos Escritos Y usted y yo Sabemos que La palabra de Dios Es la revelación De Dios Así que ellos No tuvieron Cien por cien La revelación De Dios Pero aunque No la tuvieron Creían Con todo Su corazón No importa Y por allá A veros me dicen Que algunos murieron Viendo de lejos Pero los creían Muy cerca Y aunque estaban Muy lejos De lo que creían Eso no importaba Algunas madres Algunas madres En aquel tiempo Se murieron Creyendo Que sus hijos Serían salvos Y hasta el último Y hasta el último momento No lo vieron Pero cuando estaban A punto de morir Seguían creyendo Que Dios Salía del milagro Y fueron pasando Y fueron pasando los siglos Y después de algunos convenios Y después de algunos tratados Se llegó a la opción De mirar los libros De la Biblia Y quedaron canonizados Y al siglo de hoy Pues lo tradujeron A otro idioma Y lo tenemos En nuestro idioma Y parece extraño Pero se ha dado cuenta De que el lector Como que le cuesta entender Así que existen Personas que dicen Vamos a hacer algo Pero que lean Biblia Y entonces Lo hacen en otra lengua Para que se entienda Como para que digan No tiene excusa Pueden leerla Como para que resulte Entendida a tal punto Que la Biblia Que tienen los niños Es una versión tan linda Que cuando usted la lee Como que le queda Aquí en la cabeza Porque todos ellos Tenían un fin El mismo que tiene Jesucristo Y es que se lea Biblia Alguien Algunos de nosotros Hemos olvidado La importancia Y la magnitud Que tiene En la Biblia Pero el libro Que nosotros Tenemos en nuestras manos Es algo Tan poderoso Y tan hermoso De creer Que si tú Creyeras En esta tarde Algo extraordinario Pudiera pasar Porque su palabra Es verdad Y permítame decirlo En esta hora El problema El problema No son las generaciones No es que esta generación Sea mala Porque al cabo De los siglos Han habido Generaciones muy malas Eso no es el problema El problema es que hemos perdido Algo tan simple Por él Si usted y yo Comprendiéramos En esta hora Pero para el apartado El Señor Le dice Oye Con amor eterno Te he amado Por eso Prolongué Mis misericordias Y para el que no tiene fuerza Le dice Él da fuerzas al cansado Multiplica las fuerzas El que no tiene ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean y caen Pero los que esperan En que va a tener Nueva fuerza Levantarán alas Como la venida Por el alma Se cansará Caminará Y no se rompiera Tú no te has dado cuenta Pero cuando hay temor El Señor le dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestia De mi justicia Algunos tienen miedo De pecar Pero yo tengo que decirle algo Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Si no de poder De amor Y de humilde propio A mí no me coge el diablo Porque no soy de Cristo Y no veo muchachos Como que están Que sí Que digo adiós Y que no digo Oh hermano Es tiempo De que acabemos Con esa monotonía Y esos cuentos De que es muy difícil Porque aquí hemos Sobrevivido Aquí estamos Y en vez de 30, 50 años No nos hemos movido Y estamos felices Oh aleluya Sin hambre Acordamos Su presencia En esta hora Yo lo siento mucho Pero eso no es así La Biblia me indica Constantemente De que Él guarda A sus hijos Así que yo no puedo Tener ese miedo Ni pensar De que el diablo Me hace derribar A caer Yo tengo que saber En quién confío Para aquel Que se siente Que es un error Y que no se ama O que de pronto Es alguien extraño La Biblia me dice Tú me formaste En mis engaños Me hiciste En el vientre De mi madre Y para aquel Que no lo entienda Se lo voy a leer Más bonito Tú creaste Las delicadas Partes internas De mi cuerpo Me encarquejiste En el vientre De mi madre Gracias por hacerme Tan maravillosamente Complejo Tu fin o trabajo Maravilloso Lo sé muy bien Tú me observabas Mientras iba Cobrando forma En secreta Mientras En que tejía Mis partes En la oscuridad De la matriz Me viste Antes de que naciera Cada día de mi vida Estaba en el gestado En tu libro Cada momento Me he diseñado Antes de que Un solo día Pasara Aquí está el señor Ustedes aplaudimos En esta hora Qué curioso Pero para el que Tiene pruebas En ti Confiarán Los que conocen Los que conocen Tu nombre Por cuanto Tú que obvio Desamparaste Los que te buscan No sé Qué hacemos Hermanos Pero hemos olvidado Lo más cercano Y lo que nos acercaba Más a Dios Aparte de la oración Pero el que no Conozca a Dios Es porque no quiere Porque Dios Te ha revelado A través de la niña Y no puedo conocerle Lo siento muchacho Pero usted no me convence Con lo que dice No me convence Con que no puede No me convence Que no es capaz Cuando yo leo En la Biblia Que muchos de los hombres Ahora en peligro De muerte Que ella No le voy a creer Que usted no pueda No es imposible Y para los que les cuesta Tener una economía Como que complicada Por allá Un hombre muy sabio Un profeta de Dios Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Y aunque falta El producto del olivo Y los labrados No hay mantenimiento Aunque las ovejas Sean quitadas De la mar Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me alejaré Que va Me va a ser En el Dios De mi salvación Él es mi fortaleza Y hace mi pie Sobre cierta Y sabe que es lo peor Que no la leemos Que la hemos olvidado Y como en títulos Conquistados por la palabra Creo que Dios Me llevó a entender a mí Que era necesario Recordarle Que lo que nos ha hecho Grandes A nosotros Es creer En lo que en ella Está escrito Es amarla Más que todas las cosas Es escudriñarla Y alimentarnos De ella Y que bueno reaccionar Como aquel hombre He oído tu palabra Y te vi Y yo quisiera terminar Hermano A hablar con aquel Que piensa Que esta generación No es de Dios Y que se va a acabar Y que se va a destruir Y seguramente Usted ya conoce Quien es Y alguno en esta hora Piensa que no es capaz Y que no puede Pero yo quisiera Hablar con usted En esta hora En el nombre de Jesús Y la palabra Quiero recordarle A todos aquellos Que piensan Que van a acabar Con nosotros Que piensan Que nuestras generaciones Se van a destruir En el pecado Y en el mundo Que piensan Que las modas Nos van a acabar Y que las cosas Extrañas de este siglo Van a acabar Que la palabra Se destruya Lo siento mucho Pero la Biblia Dice en Salmo 33, 11 El plan de Jehová Permanecerá Para siempre Los pensamientos De su corazón Son de todas Las generaciones Todas las generaciones Todas las generaciones Todo lo que estamos aquí Permanecerá En el consejo de Dios Yo quisiera hacerse Una invitación No me importa Donde la lea Pero lea la Biblia Ame la Biblia Estudie la Biblia Encántese la Biblia Allí está el mensaje Que le puede cambiar Su vida Y no se ha dado cuenta Estudie la Biblia Estudie la Biblia